Hoy en el Día Internacional de las Mujeres Rurales, nosotras representamos a las mujeres del campo de este país, que protestamos y trabajamos, denunciamos y cosechamos, y exigimos nuestros derechos. En las redes las mujeres avanzamos en nuestro empoderamiento y en el conocimiento de nuestros derechos. Yo me identifico con la organización porque me he ayudado a desenvolverme, a poder decidir lo que yo quiero, y saber que hay otras mujeres que están luchando como yo. La red nos ha servido para saber que las mujeres del campo tenemos diferentes luchas, pero vivimos la misma situación de injusticia y nos apoyamos mutuamente. La red nos ha ayudado porque tenemos derecho a sembrar lo que queremos para tener soberanía alimentaria, que para nosotras es muy importante para sobrevivir. Unidas somos más fuertes contra las instituciones que nos niegan nuestros derechos y nos invisibilizan como mujeres del campo, porque las políticas son machistas y porque no ven en nosotras capacidades y quieren que nos conformemos, que estemos calladas para controlarnos y seguir aprovechándose de nosotras y de todo lo que producimos. El ser soberanas, el poder y ser autónomas, de querer tener nuestra propia entidad o autonomía, de producir, sembrar lo que queremos y comer lo que nosotros sembramos, el tener derecho a decidir, no solo también sobre lo que comemos, sino lo que tenemos, como es la salud, el derecho a la salud, el derecho a la tierra, el derecho al agua, una agua limpia y buena, igual la tierra, el derecho a tenerla. Y el querer ser autónomas es de esa decisión, de verdad, de ser nosotras. Y hoy en el Día Internacional de la Mujer Rural, pues nos sentimos con ese deseo de hacernos oír, hacernos escuchar, de que estamos luchando, porque eso en realidad se toma en cuenta, que las mujeres del campo queremos eso para nosotras. Bueno, para mí sería como en lo campesino, verdad, que yo desde que yo me crié, mis papás ellos tenían tierras y se cultivaban, en ese tiempo no se usaban como ahora, verdad, que hay tantos químicos y cosas, yo me acuerdo que siempre en las siembras que se hacían, uno limpiaba con machete, todo era así, no era como ahora, que todos son insumos de todas clases, que se le echan a los cultivos, y que ahora pongamos, ya ahora uno compra una semilla, la siembra, y usted la sembró una vez, si la vuelve a sembrar ya no, tiene que volver a comprarla, entonces todas esas cosas, entonces uno las está viendo que son este, pongamos que todo esto que se está promoviendo es algo bueno, porque todas estas cosas que hacen son dañinas al medio ambiente, a la salud, a tantas cosas, que entonces nos parece muy importante. En la red, cada vez somos más mujeres diversas y distintas, pero estamos unidas porque somos mujeres, somos del campo, porque nuestras vivencias son muy parecidas, vivimos cosas iguales, sin tierra, mal atendidas en salud, invisibilizadas por las instituciones, por ser mujeres campesinas e indígenas, porque creen que somos ignorantes, pero nosotras sabemos muchas cosas, y más bien hay otros que no saben lo que vivimos, no saben la importancia de sembrar, y en la red hemos tenido muchos logros, cómo desenvolvernos, relacionarnos más, y con mis compañeras nos vemos como hermanas, porque estamos luchando por las necesidades nuestras, vamos en proceso defendiendo los derechos que tenemos, podemos decir que estamos como dormidas, y hemos despertado, por eso nuestro boletín se llama Las Despiertas, en la red estamos mujeres que vamos avanzando en defendernos, porque valoramos lo que tenemos, tenemos sembrados, algunas tenemos tierra, tenemos conocimiento, tenemos derechos, pero también tenemos dificultades, como que todos nos lo quieren imponer, no reconocen lo que nosotras tenemos, y lo que podemos desarrollar, somos mujeres que hacemos resistencia, trabajando naturalmente, somos mujeres desde jóvenes a mujeres mayores, de todas las edades, que comemos lo que sembramos. Bueno, mujeres rurales para nosotros es algo, un tema o algo muy grande, porque esto nos ha ayudado a desarrollarnos, nos ha ayudado a aprender, y a luchar, y a defender nuestros derechos, esto ha sido para nosotros, como una universidad, mejor que una universidad, porque le hemos puesto tanto amor, a lo que es este trabajo, de que no lo perdemos, de que dejamos nuestros creceres, nuestra salud, tal vez por participar a estos foros, estos foros es algo muy lindo, es algo muy valioso, donde escuchamos, y donde podemos expresar, nuestros problemas que tenemos en nuestras comunidades. Pues somos mujeres del campo, pero que no estamos escondidas, hemos salido, nos hemos empoderado, y estamos dando nuestras luchas, estamos despiertas, como dice nuestro boletín, estamos defendiendo la tierra, el agua, las semillas, y estamos dando nuestra voz, estamos diciendo lo que estamos viviendo, y lo que estamos, lo que hay, la realidad que tenemos en nuestras comunidades, pero no solamente lo tenemos ahí escondidito, sino que, que ya lo estamos diciendo, y nos hemos empoderado, para que nos escuchen, hacernos oír. Nosotras contribuimos a la economía del país, con nuestro trabajo, que es invisibilizado, porque trabajamos mucho, somos las primeras que nos levantamos, y las últimas que nos acostamos, producimos manos de obra, cuidamos de todo y de todos, y nadie cuida de nosotras, en la red, hemos obtenido más conocimiento, y amor a las semillas, originarias, porque sabemos que son el medio, para seguirlas reproduciendo, y para defender la vida, nos identificamos con las semillas, porque sabemos que son nuestra raíz, y eso es cuidar nuestra historia, porque defendemos el derecho, a seguir viviendo, y produciendo en el campo, no queremos vivir en la ciudad, si nos gusta mucho venir, ni nos gusta mucho venir, venimos solo, porque nos gusta encontrarnos, y fortalecernos, en la red, defendemos el derecho, de tener y controlar la tierra, cuando defendemos nuestras semillas, defendemos saber, lo que nos comemos, que sean alimentos sanos, luchamos contra la contaminación del agua, contra las transnacionales piñeras, las bananeras, y las empresas productoras de palma, porque producen usando muchos agroquímicos, porque la forma de producir, es monocultivo, causa mucha contaminación, y destrucción de la biodiversidad, estos agroquímicos, se van a los mantos acuíferos, y contaminan el agua, que usamos las personas, y el agua que va a los ríos, yo no sabía qué significaba, y yo era muy majadera, porque cuando ellas hablan, y dicen palabras que yo no sé, yo pregunto, y más, yo las apunto, me encanta, como sea, yo tengo que saber qué significa, y la autonomía me encantó, porque entendí, que es, que yo tengo derecho, a que se me respete, lo que yo pienso, y cómo soy, y si, como yo visto, como yo me peino, esa es mi soberanía, eso es lo que yo peleo, ser yo, con ligera, original, no tengo copia, eso me encantó, me encantó, también, lo de la soberanía alimenticia, verdad, porque nos enseñan, este, en red de mujeres, la alimentación, y cómo llevar la alimentación, a nuestras mesas, una alimentación sana, peleando, sembrar, lo que nosotros, podemos llevar a la casa, que son comidas sanas, cero a los químicos, si a lo, a lo, orgánico, es una de las cosas, que vi, ahora que me tiene muy motivada, muy contenta, este, no hay en qué horas, son las actividades, de la red de mujeres, para enriquecer más, mi vida personal, igualmente, para mí, porque, al menos yo tengo, también ahorita, actualmente, tenemos una finquita, y, dependemos directamente, de esa propiedad, ahí, nosotros producimos, lo que nos consumimos, ahí, exactamente, ahí, nosotros, lo que nosotros, de hecho, que exportamos, de nuestra misma parcela, exportamos, un banano, que se llama Dátil, y ese bananito, se exporta para Europa, y, como le digo, estamos viviendo, de nuestra, de nuestra propia tierra, entonces, por eso, también, me siento orgullosa, y nos sentimos orgullosas, de eso, y nos sentimos orgullosas, la red de mujeres, también, exactamente, por eso. Hay empresas, que están interesadas, en que comamos, lo que ellos decidan, para hacer el negocio, si nosotras, nos abastecemos, no estamos oponiendo, a estas empresas, nos rescatamos, las, las comidas, que se están perdiendo, por desconocimiento, porque no se pasa, la costumbre, a los jóvenes, porque prefieren, la comida chatarra, porque, las empresas, les meten, que coman, lo que se anuncia, en la tele, y por los monocultivos, se destruye todo, y no se puede, sembrar variedad, porque, hemos perdido, la tierra, y no tenemos control, de ese recurso, también, queremos, seguir sembrando, porque, queremos ofrecer, a los consumidores, alimentos limpios, y sanos, y que no nos dura, la conciencia, por ofrecer alimentos, contaminados, en la red, también defendemos, la autonomía, de los pueblos, y los territorios indígenas, porque defienden, la tierra, para las mujeres indígenas, la tierra, es primordial, es la madre tierra, ellas y ellos, defienden la tierra, y tienen derecho, y quieren decidir, sobre la naturaleza, sobre la tierra, y todos los recursos, que tienen, porque los cuidan, los defienden, defienden, también sus conocimientos, defienden, su propio gobierno, quieren gobernarse, y rescatan, lo que se les ha quitado, los recursos, que les han quitado, o dañado, como las transnacionales, que les han quitado, tierra, para sembrar piña, la población indígena, lucha, porque viven, marginación, porque los invisibilizan, muchas de nosotros, crecimos, oyendo, que los indígenas, son vagos, que no trabajan, la tierra, se les critica, su manera de vivir, como si trabajar, fuera de bastar, las montañas, contaminar, como si trabajar, fuera de destruir, la biodiversidad, bueno, hablo personal, verdad, este, porque es una manera, de, de, de ser libres, de poder expresarse, de poder, relacionarse, interactuar, con diferentes personas, compartir, y aprender, de las, de las otras, que aunque no sean de, en este caso, como yo, indígenas, pues, compartimos ciertas cosas, este, trabajos, inquietudes, problemas, parecidos, a los que, hay en mi comunidad, o que, uno, pasa, día con día. Yo me siento, muy orgullosa, porque al menos, yo trabajo, en muchas cosas, yordeño, tengo, crivo animales, gallinas, tengo hasta, unas cornices, tengo, bueno, cosas así, que hay uno, en el campo, uno consigue, lo que son, pongamos, desde yuca, todas las cosas, que uno, a veces, ya no tiene que comprarlas, entonces, esas son cosas, que, y lo hacen sentir a uno, que, orgulloso, en ese, en ese campo. Encontré, que es una red, que funciona, ¿sí? ¿verdad? Y que, realmente, están articuladas, en un proyecto, sobre todo, en torno, a, a la recuperación, de la sostenibilidad, ¿verdad? Y que, esto para mí, fue, haber un aprendizaje, muy grande, porque, es, haber construido, desde una práctica, cotidiana, ¿sí? ¿verdad? es, me recuerda mucho, en ese sentido, la dinámica zapatista, ¿no? De la construcción, desde abajo. Y esto, es algo muy importante. Nosotras, hemos trabajado mucho, en la construcción, de organizaciones, de mujeres, pero, en función, de la lucha, por los derechos, ¿sí? Y la lucha, por los derechos, va resultando, un poco, ¿qué? Como difusa, ¿verdad? Como que, no se, no tiene raíz, ¿no? Específica, en la realidad, cotidiana, ¿no? Pero, el trabajo, de las compañeras, al partir, de una realidad, que, que viven, y que, que critican, que, que quieren mejorar, que han encontrado, formas, de, pues, de ir superando, ¿no? Y de, trabajos colectivos, ¿no? Que, que plantean. A mí me parece, que, es un camino, muy positivo, ¿verdad? Y, es, lo mismo, desde abajo, hacia arriba, pero, no solamente, sino, desde una práctica, ¿no? Desde la práctica, de lo más importante, que es la sostenibilidad familiar, ¿verdad? Queremos, que nos vean diferente, que se den cuenta, que existimos, que no somos, un accidente, sino, que merecemos, respeto, a nuestras decisiones, a que nadie decida, por mí, ni por nosotras, que no den, lo que nos pertenece, en la tierra, una buena atención, seguridad, en nuestra edad mayor, porque hemos trabajado, y luchamos, por una vida mejor. Muchas gracias. Gracias. Gracias.